Bueno, preciosas, estas son las pruebas. Hay unas sombras que quiero corregir, pero ustedes están divinas. El asunto fue un poquito de mala iluminación, ¿ya? Vayan tranquilos, se cuidan. Hablamos mañana. Uy, pero que esto, pues, un desfile, chamamón. Está muy bonito el calzoncito yo. Sí, rosadito. Ya, 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 mi querida anestesia. ¿Qué más, hombre, yo, David? ¿Cómo está mi querida anestesia? Qué sorpresa tenerlo por aquí. No, pues, para qué me ha dicho que yo... A usted le he cogido un cariño muy grande, pues, desde que lo conozco en tan poquito tiempo. Muchas gracias. ¿Qué más, viejo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van los carruseles? ¿Todo bien? ¿Buñuelo bien? ¿Los agentes bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo bien, todo dentro de lo pactado. Bacano, viejo. Me alegra mucho, viejo. Muy bien. ¿Y a usted qué le pasa? Que lo siento como nervioso, como alterado. ¿Qué le pasa? No, 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 viejo. No, nada. ¿Qué me va a pasar, viejo? Nada, nada. ¿Todo bien? Oíste, viejo, yo venía porque yo... Yo a usted estoy debiendo una plata muy grande, pues, de lo de mi entrega, viejo. Y yo quería ya, pues, que saldáramos esa deuda, a ver si nos sentamos y hacemos cuenticas y partimos eso ya de una vez. Ya. Bueno, después hablamos de eso. Lo que pasa es que la plata de Buñuelo y la de la otra gente me está llegando el tiempo. Después lo arreglamos tranquilo. No, pero es que ¿sabe qué es lo que pasa, viejo? Que es que yo esa plata la tengo invertida en unos títulos a término fijo en Francia, ¿cierto? Y nada, pues, hoy justo me enteré, pues, que donde yo no saque esa platica puedes portar de esta misma noche. Eso ya mañana se renueva automáticamente. Y entonces a mí me da pena con vos porque me tocaría pagarte eso, imagínate, hasta dentro de seis meses. Pues, porque yo no puedo tocar esa plata en seis meses, viejo. ¿Seis meses? Sí, pues, para no hacerte esperar, pues, todo ese tiempo. Ya. Bueno, déjeme pensar cómo arreglamos eso. ¿Quieres tomarse algo? Pues sí, viejo. Unas vacaciones. Ese sentido del humor suyo, ¿no? Tómese algo. No, ya, dame, dame agüita, viejo. Agüita. No, pero entonces, ¿qué, David? Yo tengo ahí dos milloncitos listos, pues, para abonarte, viejo. No es sino que me digas, te los abono de una, viejo. Pero, ¿cuál es el afán si nadie lo está acosando? No, ¿por qué no utilices ese dinero para algo que sea más urgente? La verdad, yo no lo necesito ahora. Es que tengo las cuentas al tope. Claro. No, pues, entonces hagamos una cosa, viejo. Si vos vas a esperar seis meses, espérame un año, viejo. Pues, así yo le saco liquidez a esa... Es que estoy de aquí, viejo. Estoy de aquí. ¿Un año? Pues sí, un año. Y yo en un año te pago, viejo, y ya. Y salimos de eso, ¿no? No, mejor consignemos entonces. Ah, bueno, listo, de una. Entonces, ¿vos crees que yo te consigne en tu cuenta personal o en la corporativa? ¿Dónde? En la cuenta personal. Ah, bueno, bien, viejo. Vean, viejo, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no partimos eso en mitad de viejo? Pues, para que en el banco no se sienta ese taponazo así tan duro, no. Partamos, metamos un poquito en una y un poquito en otra, ¿no? Y dividamos el canasto de una. Pues sí, sí, tiene toda la razón. Entonces, yo voy a dar los dos dáticos en este papel. ¿Sabe a quién voy a llamar? Al cliente del banco. Ah, claro, sí, no, para que nos colabore, ¿verdad? Mira, yo. ¿Aló? Ya lo tenemos, Rendón. Sal de ahí inmediatamente. Sí, 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 mi amor, tranquila, que yo ya salgo para allá. No se preocupen, mi amor. Chao, mi amor. Claro, claro. Ok, guys, we'll go. 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 Así que vamos, viejo, yo le soluciono esto esta misma noche, viejo. Muchas gracias. Chao, viejo. Estamos hablando, viejo. Bueno, gracias, viejo. Títulos, valores, que se remuevan. ¡Ven! No, 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 no. Go, 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 go. Vete, Rendón. Y así te tu trabajo. No, viejo, pero ustedes qué van a hacer ese mal, viejo. ¿Cómo se meten así, viejo? No, no. Go, go. Explíqueme, viejo. Ni un paso más, señor. Tiene derecho a mantenerse callado. Todo lo que dice puede estar usado en su contra. Cuff him. Se te acabó ya, David. Stop. Tráigamelo Descubre Listo